Y para las encantadoras señoritas de la Marina Real son tonterías. Solo cuando se pasan por Enigma tienen un poco de sentido. Pero tenemos una máquina Enigma. Sí, la inteligencia polaca la robó en Berlín. ¿Cuál es el problema? Solo pasan los mensajes interceptados por Enigma y... No es tan fácil, ¿verdad? El tener una máquina Enigma...